Hola amigos bienvenidos un día más a mi canal hoy preparamos una deliciosa tortilla con espinaca rellena de queso y jamón es muy fácil de hacer y además nos resulta súper jugosa y deliciosa quedaros conmigo hasta el final para ver los ingredientes y el modo de preparar y de paso os podéis suscribir al canal si todavía no lo habéis hecho es totalmente gratis y si vais a activar la campanita youtube os va a avisar cada vez que subo una nueva receta para empezar vamos a batir 4 huevos con una pizca de sal los vamos a batir muy bien con la ayuda de unas varillas o igual con un tenedor añadimos un poquito de pimienta molida y también un poquito de orégano seco batimos un poquito más para que se incorporen las especias ahora sobre los huevos batidos vamos añadiendo 250 gramos de espinaca cocida yo la he cocido antes porque la tenía fresca podéis utilizar también espinaca de bote que viene ya cocida pero yo os aconsejo que mejor la utilicéis así fresca es mucho mejor porque la vamos cociendo nada un minuto y luego la sacamos la escurimos bien y la vamos poniendo picadita dentro de los huevos batimos muy bien para que la espinaca se integre bien con los huevos ahora vamos a poner una sartén al fuego y le vamos añadiendo como una cucharada de aceite vamos a dejar que se caliente muy bien cuando el aceite ya está caliente bajamos el nivel del fuego y vamos añadiendo nuestra tortilla dentro de la sartén removemos un poquito con una cucharada o una espátula para que la tortilla empiece a cuajarse una vez que ha cuajado un poquito vamos a nivelarla le vamos a alisar toda la superficie y la dejamos a fuego bajito unos 3-4 minutos hasta que veamos que los bordes de la tortilla se van desprendiendo de las paredes de la sartén ahora es el momento de darle la vuelta con la ayuda de una tapadera de esa para tortillas o también con un plato más grande la colocamos otra vez en la sartén y la dejamos por este lado también unos 3-4 minutos la arreglamos un poquito con la ayuda de la espátula para darle la forma de la sartén mientras que se vaya cocinando por este lado vamos a empezar a colocar el queso y el jamón de la siguiente manera ponemos dos lonchas primero de queso después colocamos las lonchas de jamón yo he colocado cuatro lonchas de jamón pero dobladas porque venían muy finitas y luego he colocado otras tres lonchas de queso por encima es importante que sea un queso que se vaya fundiendo muy bien y ahora con mucho cuidado y con la ayuda de la espátula vamos cerrando nuestra tortilla nos podemos ayudar de dos paletas para poder cerrar bien la tortilla tapamos un poquito la sartén para que se vaya fundiendo el queso y después de un minuto quitamos la tapa y le vamos dando la vuelta a la tortilla para que se vaya haciendo un poquito por el otro lado y que se vaya fundiendo mucho mejor el queso tapamos otra vez la sartén y la vamos a dejar nada medio minuto por este lado y luego la podemos sacar en el plato donde la vamos a servir y fijaros que buena pinta tiene nuestra tortilla el queso se ha fundido bastante bien huele genial y vamos ya estoy deseando de probarla ahora la voy a cortar por la mitad para que veáis como está por dentro también el queso se ha fundido bastante bien y junto con el jamón y la espinaca vamos es una combinación de colores que a mí realmente me encanta y el sabor exquisito así que os invito a que probéis vosotros también esta deliciosa tortilla con espinaca rellena de queso y jamón y luego que me dejéis un comentario y que me digáis si os ha gustado aparte de que es una receta fácil también es saludable así que la podéis consumir tanto en desayunos, almuerzos o para cenar amigos hasta aquí la receta de hoy espero que os haya gustado esta deliciosa tortilla y si es así no olvidéis de darle al like, compartir el vídeo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho no olvidéis de activar la campanita para que os avise cada vez que subo una nueva receta gracias a todos por estar aquí, cuidaros mucho y hasta el próximo vídeo